Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Buenas tardes, amables televidentes de Al Punto. Aquí estamos lunes 12 de marzo en compañía de mi dileto y apreciado amigo, Genaro Soriano. Bien, Genaro. Hasta ahora, Ramón. Buenas tardes. Compañero de caminata también. Y hoy en la mañana nos vimos allá en la Avenida de la Salud. Te doy tu pela, si caminamos juntos todos ellos. Él cuando yo me voy es que él llegue. Pero aquí estamos, señores, con el inicio de esta semana, mitad prácticamente de mes, 12 ya, 12 de marzo. Y indudablemente que el tema obligatorio a tratar va por el ámbito político. La situación a lo interno del partido de la liberación dominicana, PLD, lo del chequecito, si no chequecito, la respuesta del que le dan el chequecito a otro que renunció a un chequecito. Indudablemente que da pena y vergüenza un partido fundado por Juan Bosch, y tú estuviste ahí cerca, en el año 1973, y que maduró lo suficiente para llegar a administrar la administración pública, porque el PLD no llegó a conducir la administración pública como apenas años le había estado fundado, sino que tuvieron que transcurrir mucho tiempo. Calculen ustedes, desde el año 1973 al año 1996, estamos hablando, 7 más 10 son 17, más 6 son nada más y nada menos que 23 años. Duró el PLD para llegar a conducir la administración pública por primera vez. Luego, recurrieron 4 años, 2004, para volver a conducir la administración pública, y ya se ha hecho mucho mayor de edad. Oiga, como digo, mucho mayor de edad. La mayoría de edad se adquiere aquí en la República Dominicana a los 18 años, y el PLD tiene 40 y tantos años de edad. Y de esos 40 y tantos años de edad, ha gobernado la nación dominicana, 4 de Leonel, más 8 de Leonel son 12, más 8 que va a cumplir el presidente Danilo Medina en el año 2020, serían 20 años de gobierno PLDista, 20 años de gobierno PLDista, y con todas las posibilidades de seguir conduciendo la administración pública, si se entienden entre sí, porque no descansaremos de poner el ejemplo de la génesis del PLD, que es el PRD. El PRD fue donde nació el PLD en 1973. El profesor Juan Bos decide formar un proyecto político nuevo, diferente al PRD, porque ya el PRD no tenía cura. Y lo ha demostrado. El PRD ha sido el partido que más ha parido partidos. El partido que más divisiones ha tenido a lo interno es el PRD. La última gran división, PRM, surgimiento del PRM, y PRM parece que se llevó el germen de la división, lo tiene ahí, a lo interno. Entonces, indudablemente que el PLD debe verse en este espejo. ¿Por qué? Porque entendemos muy bien que es normal que los que convergen en un partido político tengan aspiraciones. Que todos quieran ser presidente de la república, que quieran ser senadores, que quieran ser diputados, que quieran ser miembro del comité político. Eso es normal, porque las aspiraciones son de los vivos y los políticos son los que aspiran. No aspira un cura con su sotana en una iglesia a ser presidente de la república si no tiene detrás un partido político. Es lógico, pero que el respeto sea en el marco del respeto, en el marco del compañerismo, en el marco del respeto a un método de trabajo que creó Juan Bosso en el PLD. El método de que la mayoría se subordina, la minoría se subordina a la mayoría, pero con respeto. Entonces esperemos que el partido de la liberación dominicana se vea en este espejo. Ponga en práctica esos métodos de trabajo que creó Juan Bosso en la génesis, en los orígenes del PLD. Y que se acaben estas discusiones estériles de chequecito, de no chequecito, de que a que renuncio, a que no renuncio, a que tú te vas, a que no me vas, a que no me reelijo, de que sí, no, ya me quiero reelegir. Que todo eso quede sumergido en el pasado, que lo necesita mucho el PLD y lo necesita mucho el país. En un país donde hay un gran vacío político, aquí lo hay, un gran vacío político. Quizás ese gran vacío político es lo que le ha dado más fortaleza al PLD y lo que ha encendido a la tea de la discordia al interno del PLD. Porque si el PLD tuviera un enemigo poderoso a vencer, llámese PRM, llámese Partido Reformito o PRD, tú puedes estar seguro, Genaro, tú que conoces bien el PLD, que estuviera un poco más compacto. Pero como no tiene adversario a la vista fuerte, es por eso hace esto. Genaro Soliano. Gracias, Ramón. Buenos días. La división que yo quiero entrecomillar del PLD está afuera, en artículos como ese. Ahí es que está la división. En un conglomerado de personas tiene que haber la fricción, tiene que haber el debate, tiene que haber el desencuentro con las ideas. Ahora, en el caso del PLD, el PLD es un partido político. ¿Qué es un partido político? Una entidad de servicio, igual que una parroquia, igual que la milicia. Son entidades de servicio en pos de los demás. El PLD siempre ha tenido esa esencia. Eso fue lo que lo creó, la esencia de servir. Don Juan se va del PLD porque allí no hay esencia. Entonces, él vio que lo que se necesita para ser político es tener la esencia de servir. Y allí se acabó, él se fue. En el PLD puede surgir todo lo que tú quieras. Y figuras como esas de los chiquecitos pueden surgir. Pero eso está al margen. Que ya no hay chiquecitos, porque no hay depósitos. Sí, ya son depósitos. Ya no vino a público, no. Pero entre el que dijo y el que no dijo de esas dos personas, está la esencia de servirle a la nación. Y eso es lo que cuenta. A la hora buena, las divergencias, los desencuentros, las fricciones por las ideas, por los pareceres, se ponen a un lado. Entonces, se mira hacia un solo lugar, todo el mundo. Esa luz que dice, nosotros estamos para servirle a la nación. La razón por la que el PLD está ahí, después de tantos años, sin que se vea, ahora mismo, en este minuto, ¿quién lo quita de ahí? Porque no se ve. Es que nosotros hacemos lo que se llama política. Es decir, nosotros, en nuestra esencia, servimos. Ahí está la muestra de lo que era un país antes de nosotros y de lo que es un país ahora. Ahora, ahí está todo, más nada. Al fin y al cabo, se va a hacer lo que convenga. Porque en el otro periodo, Leónel quería ser presidente y miré que tenía condiciones para ser presidente y lo había sido. Pero las circunstancias pusieron la cosa a que fuera Danilo. ¿Y qué hizo Leónel? ¿Se fue para su casa? No, lo apoyó, lo apoyó. No, entonces, eso es el PLD. Eso va a ser ahora y va a ser siempre. Que nos masificamos, que perdimos un poco de calidad porque es más difícil poner en la ruta, disciplinar a la gente. Sí, sí, pero la esencia está ahí. Ahí hay un comité político de sabios, de gente que tiene mucha experiencia. Hay un comité central, compacto, que le dicen, comité central, ven acá, y viene casi el 100%. Entonces, que se dejen de cosas. Me gusta lo que dice Francisco Javier García, miembro del comité político del PLD, funcionario en todos los gobiernos, PLDista, en todos. Está al frente del Ministerio de Turismo desde el año 2008, dirigiendo el Ministerio de Turismo. Él dice, lo aconsejable es la prudencia política y la promoción de la unidad interna en esta coyuntura. Creo que eso está lleno de sabiduría. Sí, señor. Esa frase. Y perdona que te interrumpa, Ramón. Tú sabes, tú has dicho que él ha sido funcionario, alto funcionario en todos los gobiernos. Sí, todos. ¿Saben por qué? Porque él cumple con esa esencia de servir, hacer el trabajo que le conviene a la nación. Es por eso que está ahí. Bueno, sí es. No es por el favoritismo, ni por aquello, ni que él tiene suerte. No, es porque él hace el trabajo que le conviene a la ciudadanía. Bueno, indudablemente que es así. Esperemos, pues, que las aguas vuelvan a sus niveles. Yo digo que están a sus niveles. Eso fue un, ¿cómo le llama eso? Un percance. Un percance de dos personas que no envuelven ningún órgano, ni ningún organismo del partido. Bueno, en el caso de uno de ellos, es integrante del Comité Político. Sí, pero no envuelve al Comité Político. Y en el caso del otro, no creo que ni siquiera es miembro del partido. No, pero no envuelve al Comité Político lo que declaró uno. Franklin Almeida, lo que dijo, no envuelve al Comité Político, ni es el criterio del Comité Político. Pero ese miembro del Comité Político, por el otro, creo que es miembro del PLD. Bueno, la verdad que no sé. No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. Sí, yo creo que no. Pero en el caso de Franklin Almeida, eso no envuelve al Comité Político. Esa es una expresión de Franklin Almeida. Y por eso justamente a mi amigo, o mi hecha amigo, como él quiera llamarlo, porque jamás me ha contestado el teléfono, el director de información y prensa de la presidencia, el amigo Roberto Rodríguez Marchena. Y le cae como anillo al dedo lo que escribió hoy don Adriano Miguel Tejada, en la página 2 del gratuito Diario Libre. ¿Qué dice don Adriano Miguel Tejada? Vamos a ver, vamos a ver, un gobierno con techo de cristal. Dice don Adriano, uno de los periodistas más siquiera juiciosos que tiene el país y que escribe de una forma sin pasión. Dice don Adriano, el gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina es el primero que debería saber que tiene techo de cristal, que no puede lanzar piedras al cielo porque son muy evidentes las fragilidades de su modo de dirigir la cosa pública. Admitir por vía de su vocero que un alto funcionario cobra sin trabajar es clavarse el cuchillo haciendo un ariquiriqui porque permitiría investigar los demás casos. Un ariquiri. En estas, un ariquiri, un ariquiri. En esas condiciones por un lado y por el otro cuestionar todo el sistema de designaciones que incluye personas acusadas de delitos familiares, de funcionarios y simple activista por su labor política, tiene en cuenta en el presupuesto nacional. Indudablemente eso que dice, yo no leí esos párrafos, don Adriano Miguel Tejada debió haber sido sopesado por el amigo Roberto Rodríguez Marchena al establecer esa polémica con Franklin Almeida recién porque, como le dijo Franklin, yo, mi jefe del presidente, él es el que tiene que saber si yo voy o no voy, si yo cumplo o no cumplo. Entonces, si usted está haciendo esa acusación que hizo don Roberto Rodríguez Marchena, probablemente. Pero mira, Ramón, además revisemos una cosa. ¿Cuál es la condición de los que han sido ministros según las leyes? ¿No reciben una pensión automática por haber sido ministro? Creo que sí que la recibe automáticamente. No la recibe. Creo que si la recibe, la recibe completa al 100% también. Todo eso hay que verlo. Bueno, todo eso hay que verlo. Pero lo importante es que queden atrás esa pugna, que queden atrás esas divergencias. Y que antes se decía que fumaron la pipa de la paz. ¿Tú recuerdas? Pero ya como no se puede promoverla. Y no había tabaco donde jugaban la pipa de la paz en Estados Unidos. Bueno, pero ahora lo que podemos decir es que se toman el vaso de agua de la paz. Sí. O un vinito. O un vinito. Vamos a los consejos comerciales y regresamos en breve con más. Aquí estamos siguiendo con el tema político, le decía Genaro Soriano. En esta semana, fin de semana, está preparada la convención del partido que todo es grande. Todo es grande. El partido revolucionario moderno tiene pautado para este fin de semana la renovación de los cuadros dirigenciales. Un padrón que supera a los 500 mil personas, según ha dicho el amigo Tony Raful, presidente de la comisión organizadora. Y un partido donde va a elegir alrededor de alrededor de 160 mil dirigentes a nivel nacional. Donde se va a elegir el presidente, el secretario general, pero una cantidad enorme de vicepresidentes en funciones. 20 o 20. Alrededor de 20 secretarios generales adjunto o en funciones. Se va a elegir la directiva nacional, el comité ejecutivo nacional. Se va a elegir las comisiones, los comités municipales, provinciales en todo el país. Y este proceso de elección de la dirigencia de la principal fuerza política opositora ha sido pospuesto ya en dos ocasiones. Se prevé ya que en esta ocasión no se ha pospuesto. Ha asegurado hoy en la mañana, hablando en un medio de comunicación local, Tony Raful, el presidente de la comisión organizadora, de que todo está listo, todo está preparado para que se organice este evento. Ellos quieren que sea una especie de un simulacro de elección nacional. Han solicitado a la Junta Central Electoral mal solicitud, mal canalizada la solicitud, que le permite el uso de las escuelas, centros públicos, donde funcionan como colegios electorales en elecciones normales. La Junta Central Electoral no maneja las escuelas, no maneja las oficinas públicas. Las escuelas las maneja el Ministerio de Educación. Y para usar la secuela, la Junta que la usa, porque es una de las elecciones nacionales, todas las propiedades del Estado pasan a ser administradas por la Junta en tiempos de elecciones. Pero esperemos que el PRM pueda desarrollar su convención normal, que se le presten una que otras escuelas para poder desarrollar su... porque no tiene local en todo el país, tal parece que es así. No tiene locales. Ha anunciado Tony Raful que la transmisión va a ser por los celulares, le van a hacer fotos, tal, a la boleta, que eso va a ser por celulares, que todo está preparado. No sé en qué quedó la famosa diferencia que había de 48 mil personas en el padrón electoral de este partido político. El pasado fin de semana se anunció que se había reducido a 12 mil lo que deberían estar y no están. La cantidad de aspirantes. No, no, lo que deberían estar en el padrón, que no están. Ok. Hay 48 mil que no están supuestamente y que ahora deben estar. Perdón, ¿hay? 48 mil que no estaban y que deberían estar. Pero hasta ahora 12 mil. ¿Y faltan 48? Sí, se bajó. No, 12 mil faltan. Ah, bueno, hay 48 y faltan 12. Faltan 12 ahora ya. Ok. Sí, que supuestamente ya eso está casi resuelto. Esa es una cantidad de aspirantes. Enfermizamente... No, 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 los aspirantes son 168 mil. ¿Cómo? Es todo grande lo que te digo. Son todos grandes. Sí, no 48 mil. No 68 mil que diga. No 48 mil es lo que supuestamente deben estar en el padrón que no están. ¡Oh! Pero los aspirantes son 68 mil. Esa es una cantidad enfermizamente abultada. Te digo que todo ahí es grande. Entonces, eso es lo que está enseñando. Es que si no me ponen, hay problema. A mí hay que meterme. A mí hay que ponerle poco de dirección. Vamos a esperar que los dirigentes de esta entidad política se arrepienten. Yo sí lo que quiero es que se lo diga un amigo mío, lo dije por aquí los otros días, es que eso le salga bien a ellos. Claro, claro. Porque eso beneficia a todo el mundo en la nación. Si hay una intención de servirle a la nación, fájense a hacer una convención buena para que vengan con propuestas, que lo hagan alternativos, que lo hagan posibles y dejen la diatriba del chismecito y la tontería que saca el periódico de Más Circulación Aquídica. Y cuatro médicos dicen que el sistema de salud colapsó. Óyeme, cuatro médicos de los cuales dos son declarados dirigentes. Está Férez Iglesias que está aspirando a la presidencia del PRM. Pero él está diciendo ahora que colapsó el sistema. Bueno, no, pero es que hay cosas que no se pueden. Bueno, dice Tony Rofford que ya hoy van a llevar, en estos momentos deben estar camino a la Junta Central Electoral para llevar el padrón que va a ser usado en la convención de esta entidad política. Esperemos que este partido salga airoso, como esperemos también que el Partido Reformista que ha anunciado ya públicamente que está desautorizando al militante de esta entidad política que sometió un recurso contra impedimento a la relación. Eso de su cuenta. Dice Federico Antunvalle que eso es el dirigente llamado Federmido Ferreras Díaz que sometió este recurso por cuenta propia. Que el Partido Reformista no tiene que ver absolutamente nada con eso. Que eso lo hace esa persona a título personal. Y entiendo que esos son personas a veces... ¿Qué es el derecho, verdad? No, a revista, buscando protagonismo. Pero para decirlo de una manera... Claro, no, no, no Federico Antunvalle, sino este señor, este que sometió este proyecto. A revista buscando protagonismo, buscando que le tomen en cuenta. Mira, tú eres un batallador. Si esto se cristaliza, tú vas a estar bien. Recuerden que hay mucha gente que borra después. Sí, sí. Muchos borran después. Pero entonces hay gente que le gusta hacer eso. Mira, yo quiero saludar a mi amigo Domingo Contreras. Tiene dos páginas ahí, desplegadas, ¿no? En un diario gratuito al día. Sí. Es el director de la DGPEC. DGPEC. Que vino de la pobreza extrema, dice él. Y que ahora lucha para combatir esa pobreza extrema. Pero Domingo está muy bien. Porque solo la vestimenta que tiene ahí... No anda. Es una vestimenta... A la Giorgio Armani. No, no. Bastante costosa, bastante costosa. Fue un hombre afortunado en política. Él fue... Se catapultó al estrellato político cuando fue presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Ahí constituyó la juventud peledeísta. El muchacho exitoso es biólogo. De ahí ha emprendido siempre acciones que lo proyectan políticamente. Fue 10 años secretario general del ayuntamiento del Instituto Nacional. Renunció de ahí, renunció por la puerta grande para tratar de buscar oportunamente la candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional. Bueno, no lo logró. Sin duda tiene su palmarese. ¿Le dicen eso? Sí, sí. Tiene su palmarese. Es un trabajador. Sí, un trabajador. Lo único que no me gustó fue que trabajara en el camino para que ganara uno ajeno a su partido a la alcaldía del Distrito Nacional. Ramón de eso ahí. Eso dice. Eso no lo digo yo. Ramón de eso ahí. Eso no lo digo yo, pero se dice que trabajó activamente. Por si no yo, que se mete el mar. Si no soy yo el mar. El mar. Preferió el mar. Pero vamos a desearle éxito, tanto en la conducción de la DGP, que en la Dirección de Programas Especiales de la Presidencia. La verdad que dos páginas de un periódico. Sí, donde él maneja un presupuesto bastante cómodo, en proyectos muy especiales como son el de alfabetización, el manejo de los desechos sólidos que se producen en el país, entre otros proyectos de trascendental importancia para el país. Mira, Genaro, en verdad yo te decía a ti, como que no me gustaba el diálogo este que se llevaba a cabo aquí, que es para el asunto de los venezolanos. Ah, tú estás viendo ahí el asunto de los 12 millones. 12 millones de pesos gastados, mal gastados, pero mal gastados, en tratar de buscar la paz, establecer el diálogo entre las partes encontradas en Venezuela. Solo se gastó 2.1 millón de pesos destinados para cubrir los boletos aéreos, solo en TIC aéreo, que ni siquiera los boletos aéreos de ellos pagaban. Parece al parecer, según narra el periódico aquí, el informe que dio la Cancillería de la República, hasta a los funcionarios del gobierno venezolano, la República Americana tenía que pagar el pasaje. ¿Por qué se lo pagaran a la oposición? Está bien, ¿verdad? Están desempleados. Pero los que están disfrutando de las mieles del poder en Venezuela, se les pagaba el pasaje. Bueno, se pagaron 730 mil 957 pesos en gastos de habitaciones, moteles. ¿Tú quieres mi opinión con respecto a eso? Sí, 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 tírala, tírala. Bueno. Yo pienso que no era necesario. Totalmente necesario, y eso es una chilata. ¿Verdad? Sí, eso es una chilata. Eso sirvió para que el país se situara en la región como un país que por su estabilidad, por el prestigio que está adquiriendo, es capaz de promover acciones como esa. No importa que fracasara, como en efecto sucedió. Porque al fin y al cabo, la oposición, y el que no tiene la oposición en Venezuela, quería a los suyos, que tenía un plan, a nosotros no nos lo importa. Nosotros promovimos la paz y la armonía. Eso es una chilata para lo que representa eso para la República Dominicana en la región. Ahora estamos nombrados como gente en la que se puede venir a buscar algo más, que no sea un simple negocio. Yo creo que eso está bien gastado, y creo que se gastó muy poco, y pienso que la mano del presidente estuvo detrás de eso, para que se gastara lo menos posible, de una manera quizás excesiva. Para tacaña. Tacaña, si tú quieres, para que se gastara esa chilata. Eso puso nuestro nombre a un precio muy bajo en toda la región, como un país que hay que tomar en cuenta, y no solamente para mandarle turistas baratos. Bueno, esa es mi opinión. Yo pienso que, respecto a tu opinión, que no la comparte, yo pienso que ese dinero se le daba a Francisco Javier para hacer la promoción turística, que él muy bien ha hecho. Y quizás hubiese tenido mejor resultado. Es una promoción de otro tipo que no la hace Francisco Javier. Ese otro tipo de promoción que se hace, diferente. Con lo de turismo estamos súper bien con lo que él está haciendo. Esto no sirve para hacer un turismo. Mira, que se hiciera el primer intento, está bien, Genaro. Pero todos esos seis intentos lo hubieran fracasado. No importa, fue un gasto. Ojalá que hubiera seguido gastándose hoy. Porque la primera vez nos dimos cuenta de que no, que eso no iba a negociar. Vamos a los consejos comerciales y regresamos en breve con Más de Al Punto. Y estamos ya con Más de Al Punto por este, su canal Santo Domingo TV. Dice, el país exporta, o sea, vende al exterior alrededor de 125 millones de dólares anualmente de ron dominicano. Qué bien que sea así, que el ron dominicano pues tenga un mercado asegurado en el exterior, que sea una fuente de conseguir divisas. Porque también compramos, importamos, muchas bebidas alcohólicas, muchas bebidas espirituosas. A lejana Europa, por allá donde fabrican los whisky, requisitos escoceses que a usted le gustan, Escocia, por allá, ¿verdad? Usted también se hace un traguito. Donde se fabrican los gustosos vinos que han desplazado del mercado prácticamente a los vinos europeos aquí, los chilenos, Santa Rita, Los Casilleros, etcétera, etcétera. Entonces, que ingresen 125 millones de dólares anual al país por concepto de venta de ron dominicano, fabricado con la caña de azúcar, que ya que no sirve para fabricar mucha azúcar, que sirve para fabricar ron, ¿verdad? Exactamente. Dice que la producción anual de esa bebida, o sea, de ron, es de 3 millones de cajas en el mercado formal. Dice la Asociación Dominicana de Productores de Ron, que se venden en más de 70 países del mundo. Y oigan esto, que dos importantes marcas de ron de la República Dominicana, además, tienen el nombre de dominicano. Ya prácticamente no lo son. Tienen destilería aquí, quizá, que me refiero a la firma Barceló y a la firma Burgal. Pero respetan el nombre. Ambos lo compraron, no hay que decir, ambos lo compraron. Te digo una cosa. Firmas extranjeras. Yo te digo una cosa. Sí. Esas botellas de ron, bueno, ¿cuántas cajas dicen? 3 millones de cajas, 3 millones de cajas. 3 millones de cajas que tienen cada una 24 botellas. Recorren Europa entera. Sí, sí, sí. Cuando un turista como vi yo en Madrid, que compró 4 botellas de un ron, de esas dos marcas, se lo llevó para un país de esos sajones, para Europa del Este, qué sé yo. ¿Cuánta propaganda le hizo esa persona a nuestro país, llevándose el ron que fabricamos? ¿Cuánta propaganda le hace España a la República Dominicana, por lo cual no cobra comprando una caja? 1.3 millones de los 3 millones, 1.3 millones lo compra España. De los dos rones, 300 mil botellas de uno y un millón de otro, que es el duro, el que tiene la mallita. ¿Y España cobra por eso? Es que las cosas en política, hay que saberlas ver. España no cobra por la promoción enorme de tener nuestros ron primero que cualquier bebida en el aeropuerto. Yo lo pude constatar. Entonces, ¿cuánto cobra España por eso? No cobra nada. Porque ya los dueños son españoles. Bueno, pero España no. España beneficia a la República Dominicana. O sea, cuando tú ves la banderita del que tiene la mallita, y la gente ve que hay una bandera, y esa bandera es de la República Dominicana. Ya. Te lo digo para hacer parangón con el asunto de los 12 millones con Venezuela. Sí. Porque hay que verlo de muchas maneras. Bueno, dice el periódico gratuito El Día, que de estos 125 millones de pesos que recibe, de dólares, perdón, que recibe el país por concepto de venta de ron dominicano en el exterior, 20 millones ingresan a las arcas del estado dominicano por pago de impuesto. Que bien, que sea una fuente de obtención de recursos y que, indudablemente, siga ganando cada vez más terreno en los mercados internacionales. Nuestro producto. Y que es lamentable también decir que dos, si se quieren, dos firmas banderas del país hayan tenido que venderse a firmas extranjeras. Y que quizás ese mismo dinero va a beneficio de esas firmas. Que quizás el articulista, no sé, se me entoja a mí, que quizás no lo pensó, se le olvidó, o no lo quiso poner. Quizás él nos dijo que del beneficio que deja esa cantidad de ron vendida aquí, cuando los dos o tres más ricos cogen 13 pesos, el 20% más pobre coge uno solo. Que quizás debió decirlo también, tú sabes, porque hay que comenzar a promover el asunto de esa infame, gigante desigualdad. Bueno, yo sé que mucha gente dice que no avanzamos, pero yo no veo el avance, yo veo a la gente pobre igual, desde luego que sí. Aunque ahí es la teoría del derrame de Danilo, que cuando tú llenas el vaso se cae, el que está abajo borronea, como dice Hipólito. Hipólito, ¿usted nunca ha visto un ratón comerse una cotorra? ¿Por qué? Porque la cotorra cuando come borronea, borronea más que lo que come. Sí. Borronea más que lo que come. El ratón se conforma abajo. Y el ratón dice que yo voy a coger para allá arriba, no se me vea que me maten, ¿verdad? Entonces sí, mejor me quedo aquí abajo recogiendo lo que deja la cotorritita, igual que usted nunca ha visto un tiburón comerse la rémora. Y la rémora le limpia hasta los dientes, el tiburón se mete en la boca. Sí, le limpia los dientes y todo eso. Y el tiburón no se lo come. Gracias, el tiburón lo que le hace. Oye, ¿verdad? Qué interesante eso. Vamos a los consejos comerciales y regresamos en breve que los minutos finales ve al punto correspondiente a este lunes 12 de marzo del 2018. Aquí estamos ya con los minutos finales de al punto correspondiente a este lunes 12 de marzo del 2018. Ayer el alcalde del Distrito Nacional estuvo en el gran semillero humano que se llama La Ciénaga. Sí, porque ahí vive gente. La densidad humana es enorme. El doble de lo que vive donde tú resides. Toda esa zona por ahí, las amapolas, todo eso. Yo creo que es una quinta parte. Exactamente. Ahí vive ahí, vive ahí. Digo, quiero decir, cuando hay cinco viviendas allí donde nosotros vivimos, hay uno. Sí, exacto. Entonces, indudablemente que esa visita del alcalde David Collado a La Ciénaga fue una visita al parecer muy mal planificada, un operativo de limpieza era que se iba a realizar ahí. Y se llevaron también algunas que otras raciones alimenticias, unidades de leche UHT para regalar a la población. Pero un grupo de antisociales al parecer se desesperó y, según me dicen a mí, asaltaron. Asaltaron al equipo, incluso protegido militarmente, el camión donde iban estas provisiones. Asaltaron y andaban los cartoles de leche rodando por los aires, brincando por los aires. Y concluyó de mala manera esa actividad que realizó el alcalde David Collado ayer en La Ciénaga. Por otra parte, para ser atentado, que hable por completo, el alcalde del Distrito Nacional ha anunciado que en las próximas horas dará a conocer un acuerdo que supuestamente arribó con la agencia Bella, que es la representante en el país de la prestigiosa marca de vehículos Honda, que de toda una vida está ubicada en la avenida John Fitzgerald Kennedy. Y recuerden que hace ya tres décadas, quizás, la agencia Bella se mudó de la parte sur, o sea, mudó la parte de exhibición de vehículos de la parte sur de la Kennedy a la parte, perdón, de la parte norte a la parte sur. A la parte sur, sí. A la parte sur construyó un moderno edificio ahí, no moderno edificio, edificio, donde tiene depositados, albacenados todos los vehículos que tiene disponibles para el público en venta, y tiene también la tienda de venta de repuesto de vehículos de motor. ¿Qué sucede? En la última gestión gubernamental del presidente Danilo Medina, el Ministerio de Obras, perdón, del presidente Leonardo Fernández, el Ministerio de Obras Públicas, se empeñó en construir el corredor Duarte, ampliar la avenida John Fitzgerald Kennedy. Y ahí, en la intersección de la John Fitzgerald Kennedy con Tiradentes, y camino a la John Fitzgerald Kennedy con Ortega y Gacet, pues se construyó dos elevados. Uno, que cruza sobre la López de Vega y la Tiradentes, y otro que cruza la Ortega y Gacet. Entonces, ya los elevados tomaron parte de lo que era la avenida. Entonces, para privilegiar siempre dos carriles por abajo y dos por arriba, pues se amplió la avenida Kennedy. Ojo, no se previó que esa ampliación al sur, al sur, iba a dejar al peatón sin acera. Y lo dejó sin acera, así fue. Lo dejó sin acera. La agencia Bella, porque hay que respetar a la inversionista privada, no se cogió un metro de tierra como quiso decir el alcaldía del Instituto Nacional. No se lo cogió. La agencia Bella tiene bajo título, bajo título, los terrenos que ocupan ahí, que esos terrenos son de ellos. Luego, que la agencia Bella hizo su defensa, publicó en espacio pagado prácticamente en todos los medios de comunicación, el por qué esta situación existe y que no lo provocaron ellos. Ellos estaban ahí primero, antes de que la ampliación. Por eso dije, las dos o tres décadas, hace unos 20 o 25 años, que ellos ampliaron. Y tiene su exhibición de vehículos ahí. Entonces, después de esto, el alcalde David Collado, pues, trató y buscó una solución pasajera para habilitar un paso peatonal. Una acera. Una acera, no una acera, sino un paso peatonal con unos obstáculos para proteger el peatón. Pues, al parecer, ya hizo lo que debía hacer desde el principio. Reunirse con la agencia Bella, con los propietarios de esto, y para no esperar que sea el gobierno dominicano el estado que declara de utilidad pública un metro de terreno de eso, llegar a acuerdo con la agencia Bella, porque la agencia Bella quizá no le ceda un metro, pero le ceda medio metro. Y otro medio metro que le anulen un poquito la calle, ahí está el metro de acera, que requiere el peatón para poder transitar con seguridad, y que se le construya una valla protectora, porque va a quedar muy al desamparo, va a quedar muy a la orilla de la calle. Eso sería lo mejor. Y eso debe ser una enseñanza para el alcalde David Collado. El empresariado que invierte y genera empleo en la República Dominicana merece respeto. Usted no puede acusarlo indirectamente de ladrón, de que se robó la tierra, de que se robó el paso peatonal. Investigue primero, hay que tener cuidado. Es una cuestión de institucionalidad. Y nunca he tenido anuncio de G. Sabella, porque ni se anuncia. No, no. Pero tampoco, no se anuncia, yo no he anunciado de G. Sabella. Y nunca he tenido anuncio de la alcaldía del Distrito Nacional, ni me interesa. Es decir que lo que queremos es que se respeten los roles, se respeten los roles. El rol de la alcaldía del Distrito Nacional y de las alcaldías es velar por el bienestar de los pobladores, garantizar la seguridad de los habitantes del Distrito Nacional cuando van cruzando una acera, cuando van a atravesar una calle de tránsito como son estas, pero que les busquen solución amigablemente. Mira, este es Juan José, creo que es Juan José Bellaparro. Ajá, sí, el dueño de la agencia B. El dueño de la agencia Honda. La agencia Bella. De agencia Bella, perdón. Tiene quizás, estoy casi seguro que es así, la colección más grande de pinturas del país. Ah, sí, hay una galería. De ese edificio que hay ahí, una buena parte, una considerable parte, está llena de obras para respaldar a la plástica dominicana. Juan José Bellaparro ha hecho lo que poca gente ha hecho. Es un hombre callado, que nadie lo ve en la prensa. Debe de tener mucha edad allá y de seguro que está en retiro. Tengo entendido que una hija maneja eso. La hija que maneja eso. Es gente callada en su lugar, que ha hecho negocios toda la vida y nunca he oído yo que esta gente ha caído en un desaguisado con nadie, en ningún desencuentro con nadie de tipo comercial ni nada. Por eso estoy contigo en el sentido de que eso hay que respetarlo. Y a Juan José Bellaparro hay que tratarlo con dignidad. La que él se ha ganado con respaldar a la plástica dominicana a cambio de nada. Porque tú tienes el cuadro ahí, bueno, y va a durar años el cuadro ahí. Y coge valor, pero bueno, ese no es tu negocio. Tu negocio es vender carros. Usted lo es incluso. ¿Usted entiende? Así que el respeto para él, nunca lo he visto ni siquiera personalmente, pero el respeto para él y qué bueno que se llegue a un acuerdo en el que a él no se le toque, porque ese es un derecho que él tiene, como tú bien has explicado las circunstancias en que ha pasado esto durante 20 o 30 años. Pero esperemos sí que se llegue al acuerdo y que yo estoy seguro que esta gente no perdería nada, que incluso ni lo venderían. Que lo darían gratuito. Sí, pues está seguro tú que lo darían gratuito. Lo único que le repongan su verja ahí, que hicieron una verja costosa, con cristales muy bonitos, y un muro New Jersey, parecido a un muro New Jersey, para proteger los vehículos, porque un vehículo de esto es una inversión, cuesta dinero. Y la alcaldía del Distrito Nacional está también desempeñando su rol, porque ahí tú vienes caminando la acera sur de la avenida Kennedy, como el que va de la Tiradente, para lo que diga así, y llega un momento en que en verdad no encuentra acera. Oye, no encuentra acera. Entonces cuando le da al Uber del semáforo de la Tiradente a los vehículos, el flujo vehicular pone en peligro a aquellos que se arriesguen a cruzar la calle. ¿Tú sabes qué? A mí me gustaría que David Collado llegue a otro acuerdo. ¿Cuál es? Con los camiones que recogen la basura, entre comillas. Esta gente parece forajidos a medianoche, regando todo lo que pueden por donde quiera. La calle donde yo vivo, era una calle preciosa, recién pavimentada, y eso lo llenan de cuánto abrojo se le cae cuando están vaciando los tanques, y esos tanques sonando a medianoche. ¡Bum! ¡Bam! 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 Parece gente como que salió como a querer, que si ellos no están durmiendo porque están trabajando, tampoco debe dormir el que vive por ahí. Es un desastre, una calle preciosa como esa, y está llena de abrojos, lo que ellos dejan disque recogiendo la basura. Bueno, pues indudablemente que una alcaldía donde, pues, la persona que recoge la basura aún son los más educados. No. Pero se someten a una disciplina si se le aplica. Es un poquito difícil aplicarle, un poquito difícil. Pero se consigue algo, pero ahí... Pero lo más importante es que recojan los desechos sólidos, que se recoja la basura, que se hagan los abusos bacheos, o que se reparen las calles, avenidas de los sectores que conforman el distrito nacional. ¿Tú que vives en sitios ricos? No, no. ¿Tú vives en sitios ricos? Tú eres que vives en un sitio exclusivo. Exclusivo, sí. Por allá, no, recogen la basura como dos días a la semana, un día a la semana. Uno siente mucho el escándalo por su casa, la recogen todos los días. Señores, mañana, Dios mediante, volveremos a estar con ustedes en otra entrega de Al Punto. Por este, su canal, Santo Domingo TV. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!